Dengue Mafia, SMSK y ayer el fiera, como antes era, en tu equipo Dengue Milicia, hoy si que tragáis de tinta, esprinta, estos no los metes en cinta El aire se vicia con cremita, con kriptonita, proyecta el mal y debilita Mi media mitad me habilita a ser capaz de imaginar algo mejor que la ruina de hoy Que agüita, venga quita, tramita tu salida de este área infectada por el mal que en el hogar habita Son classics, bocas secas y noasis, sea así o casi mis praxis son éxtasis Esos nazis odian a tu prójimo, ideas corroídas con el tiempo, soxido y que frágil Seguidme al tempo fácil, nada nuevo, espera un juego y rap de mi pa' mi se entrego Y fuego al ego, por mal negocio soy restos, mis textos estos, sin pose de caché ni gestos Frío, helada invernal, cayendo en tu equipo, insólito no, sino como ayer se hizo Aterrizo con mis ocios duros de mollera, por cicatrices que la vida deja Secuelas, luna llena en la yema, una plasta que arde, busco arreglarme antes que quejarme Es así, vi a rancios lloran, patalean y chillan, unos abrazada y otros muriendo en la orilla Y ya, que dices, que esperas, a que juegase, unos por la pasta y no tumban nuestra fe La dengue no se vende, no está a su merced, dile a papá que aquí ni con parné Muere, intenta y muere, muere, tu idea hiere, por joder hiere Si no te renda tu basura, te le dirigí de aquí, ni se venta, si nosotras será por la indiferencia Esconde tus bienes por aquí, puede que te roben como a nosotros La madera, el polen por la cara, no van donde el que tienen que ir No tienen huevos porque es el que paga, menuda quiada Protegiendo con tu placa el que te roba la jornada Cuando no haya para escudos, nos veremos en las plazas Seguimos en el barrio subsistiendo, protegiendo lo nuestro como antaño Se hizo en Cantabria en cada pueblo 27, balance de daño, sigo vivo Lo único que sé es que no me vendo como figo Y con eso vale paz pa' mis carnales, tinta en carne Por dolor, las cicatrices que más duelen son mentales por rencor Hoy siento odio pero no me merma, hoy me hace mejor mi pata enferma ¿Qué dices? ¿Qué esperas? ¿A qué juegase? Unos por la pasta y no toman nuestra fe La dengue no se vende, no está a su merced Dile a papá que aquí ni con parné Muere, intenta y muere, muere Tu idea hiere, por joder hiere No, si no te renta tu basura Te le dirigí de aquí ni se venta Si nos odias será por la indiferencia